Rufián recibe un rapapolvo de libro en el Congreso y se le queda esta cara. ERC pretendía este martes despenalizar los delitos por injurias a la corona o ultraje a la bandera para dar barra libre a los independentistas. Y se ha llevado una lección del PP, PSOE y CS. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha intentado pescar en río revuelto para lanzar desde la tribuna del Congreso un nuevo torpedo contra la que es una de sus grandes obsesiones, los principales símbolos de España. Y con la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha absuelto este martes a dos independentistas que quemaron una fotografía del rey Juan Carlos, el portavoz de ERC ha reclamado en el hemiciclo la despenalización del delito de injurias a la corona y a los símbolos nacionales. Para defender su proposición no de ley, Rufián ha argumentado que el ordenamiento legal español en muchos casos no hace justicia, hace macartismo. Las ofensas a la patria es que ladrones y gánsters en sede parlamentaria digan, es el mercado, amigo, ha añadido. El diputado de ERC ha centrado su intervención en convencer al PSOE para que se sumara a su iniciativa. Señores del PSOE les pido que salgan del bloque del 155, que se acerquen a Estrasburgo y se alejen de Ankara, ha clamado. Pero el díscolo diputado independentista se ha llevado después un repaso desde las filas del PP, PSOE y Ciudadanos. Una lección política, pero también jurídica. El más contundente ha sido el secretario general del Partido Naranja, José Manuel Villegas, que ha acusado a Rufián de intentar legislar en beneficio propio. Son ustedes los que queman y pisotean los símbolos de España porque odian profundamente todo lo español. Pero tienen un problema, la mayoría de los catalanes se sienten españoles, le ha replicado. Ustedes respaldan que se queme la constitución española en TV3. Intentan humillar a los que nos sentimos españoles, ha sentenciado. En la misma línea se ha expresado el portavoz del PSOE, José Andrés Torres Mora, con una intervención muy didáctica y plagada de citas que Rufián no parecía entender desde su escaño. ¿Acaso calumniar y ultrajar a una persona es una expresión de libertad? ¿Acaso la violencia verbal no es violencia? La calumnia y el ultraje tienen la misma venenosa raíz, la mentira, ha enfatizado. Desde el PP, su portavoz, Silvia Balmaña, ha calificado la resolución presentada por ERC de esperpento y demagogia despenalizadora. Finalmente, la iniciativa de Rufián ha sido tumbada por la mayoría que suman PP, PSOE y CS, más los votos de UPN y Foro Asturias. Gracias. 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 Gracias.